Los trabajos de regeneración continúan en la avenida Nicasio Zafadi, en la Tarazana. En el mismo lugar fueron podados 44 árboles. Allí se terminó un carril totalmente pavimentado. Ahora han iniciado los trabajos en el otro carril, lo que obliga a que el carril nuevo sea utilizado en un solo sentido. Un solo sentido hacia allá. Un solo sentido. Hace un momento un Tucson se vino en contravía. Porque recién empiezan las horas y la gente no está muy bien al tanto, por eso estamos nosotros, para colaborarles y explicarles cómo es la situación en estos momentos. Hay dificultades para abordar los buses de transporte urbano. Algunas personas tienen que hacerlo en medio de un parterre, en peligro de caerse debido a las piedras. Sí, deberían de dar una solución para poder coger el bus. Porque aquí en esto es pura piedra, uno se puede hasta caer con las criaturas en brazos. Claro, vengo por aquí, pero igual es molestoso porque uno tiene que estar separando aquí en esta vereda. ¿No cree usted que el vigilante que está debería darles una ayuda a ustedes? Eso sí, eso sí, debería pararse aquí más que sea a brindar un apoyo para quien no pueda coger el carro rápido. Y como si fuera poco, los semáforos cercanos a la puerta del hospital Roberto Gilbert dejaron de funcionar. Personal de la Autoridad de Tránsito Municipal se encontraba en el lugar haciendo las reparaciones del caso. Cristian Arias, Noticiero 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!